El problema que hoy día enfrentamos, que es la paralización, la falta de clases para más de 6.000 alumnos, que es la falta en el pago de sueldos, de cotizaciones previsionales, de bonos para el incentivo a retiro, es de extremada gravedad. La Comisión de Educación hoy día ha resuelto, yo quiero valorarlo. El solicitar formalmente al Contralor General de la República nos puede indicar si es posible proceder a nombrar un administrador provisional para el conjunto de la educación pública de San Fernando y al mismo tiempo evaluar medidas como el pago directo de los sueldos a los profesores y a los asistentes de la educación. Es fundamental que esta crisis que hoy día impide ejercer el derecho a la educación y atenta contra los derechos laborales de los docentes y los paradocentes llegue a su fin a la brevedad, ahora.